La sala constitucional no tiene competencia, la sala constitucional podría tener competencia para conocer lo que es el recurso de inconstitucionalidad presentado por la juez en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo que es la ley de amnistía, pero en esos recursos se mete lo que es para que la sala se pronuncie en cuanto a la junta directiva del Congreso Nacional, donde la sala no tiene esa facultad. Si la sala admite esos recursos y se pronuncia sobre lo que es la legalidad o ilegalidad de la junta directiva del Congreso Nacional, se estarían metiendo en un tema que no tiene facultades para conocer porque el artículo 107 de la ley de justicia constitucional ya establece los tipos de conflicto donde la sala puede entrar a conocer. Y el problema es que el Congreso Nacional es un poder del Estado, pero no está en conflicto con otro poder del Estado, como establece la ley de justicia constitucional que dice que la sala constitucional únicamente va a conocer de aquellos conflictos que se den entre dos poderes del Estado. Y en este momento el conflicto es político, no es jurídico, pero sí es político, pero tiene connotaciones jurídicas lo que es este problema. Así que los recursos presentados por la juez Carla Romero, la sala constitucional no puede pronunciarse en cuanto a la legalidad o ilegalidad de lo que es la junta directiva, si no se estaría metiendo en un tema que no le compete y es más, podría cometer algún tipo de delito que podría investigarse por meterse en un asunto que no le compete a la sala constitucional.